Lo que canté, que es el tema de los locales, el año 2010. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Este fue el escenario del año 2010 donde lanzamos el concierto en vivo esta canción. También está en el dividido en el CD también, déjate un poco. Mi novedad que te querías, cuando te vi sentía que ya te amabas. Y yo sé que si llegas te fue con mi mente, me contó siempre mis sueños antes de verte. Ojos bonitos, como te quiero, cuando no vienes, cuando demoras, como tendrás miedo. Ojos bonitos, como te quiero, cuando no vienes, cuando demoras, como te extraño. Gracias, gracias. Muchas gracias, José, por mi cumpleaños.